Todos los que están jugando Tronal Liberty la están echando a perder en el equipamiento, es increíble, la mayoría, bueno el 99% de la gente Como este juego tiene una lógica completamente diferente a los otros juegos y pues lo echamos a perder, me incluyo porque ejemplo esta pechera Ahí no va, la hice mal, entonces les quiero explicar más o menos la lógica del juego para que ustedes se puedan equipar correctamente Lo primero que ustedes tienen que entender, voy a desequiparme esta capa para poder explicar Es que en este juego el equipamiento verde supera el azul fácilmente pero el morado no supera el azul fácilmente Por ejemplo esta capa y esta capa, yo fácilmente puedo conseguir esta capa que es una de las mejores y decir bueno genial la conseguí, es morada Le doy de comer la azul a la morada y directamente llega a nivel 6 y ahí sería una cagada que no tiene sentido, no tiene nombre esto Esto fue lo que yo hice con la pechera, esto no lo tienen que hacer Nosotros llegamos al 50 y llegamos con equipamiento verde, la idea es conseguir el equipamiento azul y mejorarle todos los rasgos Desbloquearle los rasgos y subirlos al máximo, que es el máximo nivel 3 Pero para llegar a la morada primero tendríamos que cumplir ciertos requisitos para hacerlo correctamente Los requisitos van a ser estos, todos los rasgos buenos, los mejores que puedas desbloqueados Siendo que en la azul puedes desbloquear el rasgo que sea, que igual te va a ayudar En la morada no, tienen que tratar de buscar lo mejor de lo mejor, porque el problema con los morados es que tienen rasgos Bueno perdón, rangos entre sí, como tiers por decirlo así Están como los ítems de las mazmorras cooperativas que son fáciles de conseguir Luego los de las mazmorras abiertas que son un poquito más difíciles de conseguir Y luego los de voces y archivoces y cosas así de mundo, que ya es carísimo lo que se vuelve eso Lo que nosotros vamos a utilizar de inicio, después de lo azul, va a ser como lo más fácil que podamos conseguir Calidad precio, verdad, prácticamente en morado Pero para podernos impulsar un poquito ese equipamiento tenemos que desbloquear los rasgos buenísimos Lo mejor es que podamos para nuestro personaje Entonces es tener el ítem morado con todos los rasgos desbloqueados, nivel 3 o nivel 4 ojalá Y es estar subiéndolo hasta el 7 con 40% Cuando lo tienes nivel 7 con 40% y le das de comer uno azul con nivel 9 Directamente pasa el morado a nivel máximo Y por qué les digo que nivel 3 funciona de lo que son los rasgos y no les pido directamente nivel 4 Porque cuando ustedes tienen los rasgos desbloqueados, todo al máximo del azul Esto se va a convertir en bendición y la bendición les va a ayudar a subir los rasgos de la morada más fácil Por ejemplo, yo en esta ballesta tengo bendición 1428 Por cada 450 de bendición me permite subir un nivel, ejemplo con esto, azul, me permite subir con el 100% Si yo no le pongo la bendición, tengo un 10% de probabilidades Yo le pongo la bendición y me suman 90, 90 más 10, 100, verdad, fácil 100% de probabilidades de subirlo con uno azul Que me sale mucho más barato que comprar uno morado Que el morado no necesita bendición, me da el 100% de probabilidades Pero es bastante más caro en el mercado Entonces ahí está el truco de que ustedes los dejan más o menos Como en nivel 3 los rasgos, todos ya desbloqueados Pero como en nivel 3 y con la bendición que les da el haber pasado el nivel del azul al morado Se ayudan para terminar de subir los rasgos, verdad, a nivel máximo Entonces eso es el primer punto que tienen que tener en cuenta Lo azul siendo nivel máximo y siendo todos los rasgos desbloqueados Es superior al morado de base Digamos que ya tenemos todo el equipamiento en azul con los rasgos al máximo Obviamente todo el equipamiento en nivel máximo Y ahora que vamos a hacer para mejorar a morado Primero que todo vamos a mejorar las armas, que es lo importante Y aquí es donde comenten dos errores Bueno, primero que todo, ¿por qué las armas y no la armadura? Eso es porque cuando ustedes vienen a una mazmorra Reunión de equipo, ustedes van a ver que lo que se le ve a la gente son las armas No se le ve el otro equipamiento Pero las armas 100, entonces la idea es que se vea lo mejor posible Ejemplo, que se vea azul y verdes, tala, verga Pero que se vean dos moradas y bien acolocadas con sus rasgos y su nivel, pues perfecto Entonces aquí cometemos dos errores Y vamos a corregirlos para que ustedes no pierdan tanto tiempo como perdí yo Haciendo tonterías Primero que todo, mazmorras La idea es hacer las mazmorras estas de acá De las de nivel 50 En este caso, ¿verdad? Igual si viene tier más alto, luego pues Obviamente se acoplan al tier, ¿verdad? Pero va a ser la misma lógica Es que es una lógica del juego Y es el hecho de que ustedes no van a tener que hacer Solo la misma mazmorra para conseguir lo que ustedes necesitan Ejemplo, ustedes dicen Yo quiero este libro No vienen y hacen 800 mil veces esta mazmorra para conseguir este libro No, es una cagada Eso fue lo que yo hice Y terminé con como 78 bolas de estas Algo así, no me acuerdo Una tontería hice Entonces, ¿cómo se hace correctamente? Ustedes van a venir y van a hacer cada una de las mazmorras Cinco veces Cinco veces ¿Por qué cinco veces? Porque te dan cuatro bolitas de estas cada vez que lo haces Cinco por cuatro Veinte Tenemos veinte bolitas de cada uno Entonces, eso nos va a permitir venir a lo que es el herrero Y elegir el arma que queramos De mazmorra Por ejemplo Esta 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 no De aquí Esta y esta De aquí Esta 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 no De aquí Esta 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 no De aquí Esta Esta y esta ¿Ves? De aquí Esta y esta Bueno, esta nada más Estas nos piden esta cosita Esta cosita la podemos hacer aquí en la bolsita Aquí está Y nos va a pedir diez de cada una de estas Pero nos pide dos de esas Como pueden ver Entonces por eso son veinte Usted igual le puede dar aquí Craftear Lo tocan aquí Movimiento Y les va a decir aquí Bueno, entonces craftean dos de estas Ya cuando tienen las veinte bolitas Si ustedes tienen cajitas, ¿verdad? Pueden abrir de esas Y ya se salvan de alguna Por ejemplo A mí no me gusta hacer la mazmorra De esa Que se convierte en un enrate Que tiene que arrimarse la flor Y toda esa mierda No me gusta esa Entonces yo lo que hago es que Con estas cajitas Consigo esos fragmentos Esas bolitas De esa mazmorra Y me ahorro el ir a esa Aquí ya teniendo esto Podemos desbloquear el arma Podemos hacer dos veces eso, ¿verdad? Y ya tenemos nuestras dos armas Eso es lo primero Que tienen que entender El segundo error Pensar que si te sale un rasgo malo El arma no sirve Eso es un horror Les voy a explicar Cómo se benefician De ese rasgo malo Para que Saquen al máximo El provecho Y puedan desbloquear Los rasgos buenos Ahora Si a ustedes les sale Ejemplo como a mí Que me salió la ballesta Esta ballesta Me había salido con el rasgo El primer rasgo de aquí Me salió con Ataque a no muertos Aumento de ataque A los no muertos Ok Me funcionó para Hacer fallos Hacer bendición Que la bendición se va a ocupar Entonces ustedes lo que van a hacer es En mi caso Yo me vine al market Vine aquí a Vamos a ver Quitemos todo esto Me vine a Filtros Raro Buscar rasgo Puse muertos Muertos Daño adicional A no muertos Ahí está Ok Y compré todos los que estaban en 10 A cada rato iba comprando los que estaban en 10 Máximo en 15 Pero idealmente es comprar todos los que estaban en 10 Vamos a ocupar exactamente 12 Por 40 fallos Que nos hace cada uno 40 de bendición que nos regala cada uno Son 480 Pero vamos a ocupar solo 450 De bendición Para asegurarnos que con uno azul Nos desbloquea un nivel No nos desbloquea un rasgo Nos desbloquea un nivel De el rasgo que queramos ¿Esto por qué se hace? Porque ejemplo Ustedes tienen la jugada aquí ¿Verdad? Con esto ¿Verdad? Ustedes hicieron los 450 Con 12 de estos Por 10 de cada uno Nos costó 120 Más el arma rara Digamos que Estemos usando Para Probable de ataque poderoso ¿Verdad? Esto funciona Cuando le da la gana No funciona como quiere Bueno 45 Vale por aquí 48 41 44 45 42 Digamos que 45 Entonces le sumamos a esto 45 Más 45 120 más 45 Nos cuesta 65 Tenemos esa opción Para desbloquearlo Al 100% O la otra opción Que sería Con uno morado Con uno morado Sería Ataque poderoso Un costo de 275 O sea Es esto 165 O 275 Que prefieren Ahí está La respuesta es obvia ¿Verdad? Entonces por eso Se hacen los fallos Con los rasgos baratos Con los rasgos basura Para luego Aumentarle el nivel A los rasgos caros Pero Aquí tienen que tener en cuenta Ciertas cosas Les voy a poner Otra vez El ejemplo De mi ballesta Bueno Vamos a la fuente Los deseos Ya que hay que pedir Un pinche deseo Para que la gente Se suscriba a mi canal Vamos a pedirlo Por favor Que todos los que no están suscritos Se suscriban inmediatamente Si, si, si Perfecto Tal vez esté funcionando Otra Tiremos una moneda Y pidamos un deseo De que Todos le den like a este video Claramente Perfecto Perfecto Uno más Uno más Uno más Si que se pueden Tres deseos Espérate Era con la fuente De los deseos Bueno no importa Otro deseo Si, si Que compartan este video Con sus amigos Si, o compañeros de clan Si, si, si Esa me sirve también Así que ahí va Ya Cumplido Creo Espero Lo deseo Como les dije Mi ballesta El primer rasgo Que tenía Era el del ataque Ese a los muertos Yo lo cambié Lo convertí Con las bolitas Estas azules Me costó 100 Lo convertí Y directamente Me salió este Probabilidad de golpes Very good Porque es uno de los buenos Pero ya no tenía Con qué hacer más bendición Ya no podía fallar más Con qué iba a fallar Con eso No, me salía carísimo Entonces, bueno Gasté un poco de bendición Para subirle dos niveles a eso Todavía le falta un nivel de subir Si yo quiero Lo subo, verdad Le doy aquí Tengo 100% No lo voy a gastar en eso Porque ahora está bajando de precio Ahorita les explico eso Porque a veces sale Lo morado más barato Que lo azul Entonces Ten en cuenta eso Lo que hice fue Comprarme un extracto En este caso De este mismo Pero otra vez De daño a no muertos Que me salió Extremadamente barato Aquí en armas Ballesta Y Kimmer Me salió así Mira, no vale nada Vale 53 Me compré uno de esos Que yo creo Me costó 70 O algo así Le desbloqueé El rasgo Con esa Le desbloqueé El rasgo Metí coso aquí Aquí tenía el morado De no muertos Y le desbloqueé este Intenté hacer fallos Y otra vez Me subió Ahora me subió Más rápido todavía Mi suerte De la mierda Pero bueno Normalmente no pasa Porque son los 10% De probabilidades De que suba Entonces Lo cambié otra vez Y me salió El demanda máximo Empecé a hacer fallos Y lo único que pude hacer Fueron 1428 Porque me subió También el demanda máximo De haber sabido Lo hubiese tirado De otro bueno Pero bueno ¿Cómo voy a adivinar? Entonces En esta ocasión Ya no ocupo Cambiarlo otra vez A random Porque ya tengo Lo que necesito Y aquí que va Por ejemplo Va probabilidad de crítico Y va probabilidad de ataque poderoso En mi caso ¿Verdad? A alguien Podrá servirle Más velocidad de ataque En mi caso No sirve la velocidad de ataque Entonces Yo lo que voy a hacer Es que Con las bolitas Moradas Estas Más Una de las azules Cuando tenga 100 de estas Le voy a cambiar directamente A probabilidad de ataque poderoso Que es el rasgo Más caro De esta ballesta Bueno El segundo más caro El más caro Es el de velocidad de ataque Pero no me sirve Como les digo Entonces Lo cambio A probabilidad de ataque poderoso Directamente Ya me queda aquí Ataque poderoso Le desbloqueo aquí El de crítico Porque no está tan caro Y uso los de crítico Para subirlos ¿Por qué uso los de crítico? Morados Porque están muy baratos Entonces me sale más barato Eso que hacer los fallos Vamos a buscarlos Nos vamos por acá Acá Épico Rasgo Y Probabilidad de crítico Acá Aplicamos 120 Ven 120 No sale mucho más barato O sea Nos ahorramos el arma Recuerden que sería 120 De las 12 armas Que tenemos que fallar Azules Del precio más barato Que son 10 Más una azul Rara Que nos costaría 20 Entonces Le sumamos 20 Y más 20 Serían de 140 Nos está saliendo más caro La morada No sale más barato Entonces compramos Las moradas 3 veces 3 de 120 O menos Y ya Subimos los niveles Que nos hace falta Y se acabó Nos sale mucho más barato Pero Para el ataque poderoso Ya tengo yo La bendición acumulada ¿Verdad? Entonces apenas yo desbloqué El ataque poderoso Con las bolitas moradas Estas Que me sale gratis Efectivamente Directamente le subo Los 3 niveles que faltan Ya llega a nivel máximo Que es el 4 Con Puro ítem azul Ya Y la bendición Gastando 450 Por tiro Y me sale baratísimo Y se acabó Así es como se ahorra Entonces No digan Es que me salió el arma Hecha mierda Con una bendición chica No 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 la caguen Como yo Porque yo terminé Con armas adicionales Gracias a eso Hice el arco De una manera loquilla Pero no era la idea Porque inclusive Me terminó sobrando un arco El cual ya no sé Qué hacer con él Supuestamente Las armas moradas O el equipamiento morado Por ahí alguien me dijo Que luego se reciclen En un parcio más adelante Pero no sé No estoy seguro Véame Que terminó sobrando uno de estos Porque yo terminé Haciendo la mazmorra Mil millones de veces Hasta que me salió uno Con probabilidad de ataque Con probabilidad de golpes Y me salieron Antes de eso Dos de regeneración de salud Y yo pensaba Que era una mierda Que no se podía hacer nada con eso No Con el primero que me salió Ya lo tenía hecho Ya Con eso era más que suficiente Con ese arco Pude haberlo hecho Desde el inicio Inclusive más barato Antes de que todo el mundo Supiera el truco este Era más fácil Conseguir las cosas Bueno Más rápido ¿Me entiendes? Igual ahora se pueden conseguir Los ítems en 10 De Como se llama esta moneda De lociente Pero antes supongo que era Instantáneamente compras todos A 10 Y ya está Pues nadie los quería Pero entonces Ahora que ya la gente Se sabe un poquillo más el truco Hay que esperarse un ratito Ahí para que bajen O comprarlos a veces en 15 Y aún así en 15 Te sale rentable Porque hay rasgos demasiado caros Por ejemplo El rasgo de velocidad de ataque Es un rasgo Que es absurdamente caro Esto es aplicable Este truco a todo Armas, armaduras Lo que ustedes quieran Por ejemplo Aquí en épico Bueno En épico Rasgo Velocidad de ataque Ajá Vean 734 What the fuck ¿Y cuánto es el precio medio? 900 De precio medio O sea Sí Hay situaciones Donde sí o sí Hay que hacer El truquito este Para aumentar los 450 De bendición Por cada nivel Que ocupamos O subir del rasgo Y ahorrarnos la vida ¿Verdad? Obviamente ustedes En algunas circunstancias Ejemplo Le quieren desbloquear Le quieren desbloquear Le quieren desbloquear Lo que necesitaba Y ya Pueden hacer eso también Sale un poquito más caro Pero más rápido Porque conseguir estas bolitas moradas Es bastante difícil Hay varias formas de conseguirlas Luego les digo en un video Todas las formas que hay de conseguirlas Se puede Pero es un poco lento Esta estrategia es más Para que los free to play Podamos avanzar correctamente Las fichas estas De los bosses Aquí es donde les comento Una cosa Estas fichas Se pueden cambiar Por diferentes cositas Así que ustedes Tienen que tener en cuenta Para qué sirven Creo que ustedes Le pueden dar aquí Y le pueden dar aquí Ver usos ¿Ves? Aquí ustedes Ven usos Un uso es El que les dije antes Otro uso Son estas cosas Estas bolsitas Las cuales te dan Esas piedras moradas Ven Por cada una de estas Te van a dar una bolsita Que te da Tres piedras moradas Entonces Para Lo que son Las armaduras Que no podemos Sacarlas Por el método De esas fichas Si vienen aquí Armaduras Por ejemplo Aquí en capas Estos mantos Son de De mazmorra Pero no nos No nos permiten Hacer eso Entonces podemos Craftear una Con lo que es La litografía Que compremos En el market Directamente Cuando sale Con un rasgo malo Ustedes pueden utilizar Las fichas estas Otra vez Para cambiarlas Por ítem De estos Y con esos Ítems Cambiar el rasgo malo Como ya les comenté Hacer la jugada Completa Lo otro Igualmente Es Verus Son los cofres Estos cofres Son diferentes Para cada uno El de este Es justamente Este cofre Que da Las Botas Estas A ver si Entramos aquí Da las botas Estas Que No sé si alguien De sirven Y da La cosa esta Pueden Pueden desbloquear Eso por ahí Luego en esta Pueden desbloquear Otras cosas Como ejemplo Este cinturón En este Pueden desbloquear Otra cosa Pero ven que aquí Ya se ocupan 80 fichas Entonces ya Esto es abusarse Mucho la verdad Pero ustedes ven Si les sirve o no O sea Tienen que sacar El provecho Todo esto Para equiparse Entonces tienen que Jugar con eso Ahora La otra función Que ustedes tienen Para un equipamiento Barato Que si lo van a necesitar Muy probablemente Es venir aquí Y Acá Tenemos que Con una de estas Ustedes pueden Desbloquear esto Esta caja Les da Uno de estos anillos Que Muy probablemente Alguno de los dos Les va a servir Son unos anillos Muy buenos Y fáciles De conseguir Por aquí Entonces Pueden aprovechar eso Si les vale la pena En mi caso Yo ya le saqué Más o menos Una matemática Ahí Y entre cambiar Las bolitas Por las piedras moradas O Cambiarlo por este anillo Prefiero comprar Lo que es la litografía Del anillo Y craftearlo yo mismo Porque las bolitas moradas Son más difíciles De conseguir No se pueden comprar En el marketing Entonces Por ahí yo prefiero así Pero ustedes tienen que ir Acomodándose como quieran Luego tenemos Estas cajas también Verdad Que tienen que tenerlas en cuenta Que dan ciertos equipamientos Que no son los mejores Del mundo Pero los cuales Pueden ayudarlos A conseguir ciertas cositas Que bueno Hay gente que busca Esta capa Por ejemplo Y estas fichillas Se pueden conseguir Fácilmente Verdad Entonces Pueden ayudarse por ahí Tienen que echarle un ojito A todo esto Porque ya les digo Que todo el equipamiento Es dependiendo De como vayan a jugar Ustedes Dependiendo de cuales Almas estén jugando Y que tipo de juego Van a tener Si pvp Pve Si se van a dedicar A magia Si se van a dedicar A daño físico A críticos Ok Depende Por ahí más o menos Ya tienen una idea De que el equipamiento Si es conseguible De una forma Correcta No a lo bestia Como yo lo estaba haciendo Al inicio Y como toda la gente Lo estaba haciendo Y recuerden Subir el nivel correctamente Y los resultados correctamente Antes de pasarle el azul Porque si no Va a ser tremenda cagada Igualmente Ya luego les haré otro video Para darles más consejos Porque hay un montón de cosas En las que Uno lo puede echar a perder En este jueguito Y la idea no es esa ¿Verdad? Recuerden que tenemos Whatsapp Se los dejo por ahí Entonces Para que sepan Cuando hago directo Subo un video Lo que sea También regalme un like Suscribos Y nos vemos En el siguiente video O directo Bye bye